Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Enjinakurek decidió ir a acampar para alejarse de la ajetreada vida de la ciudad y descansar un poco. Estar en la naturaleza y estar solo consigo mismo siempre le dio paz. Esta vez, no estaba solo. Había una mujer misteriosa a su lado, su nombre era Is. Is era un viejo amigo de Enjin, pero el vínculo entre ellos se había vuelto más fuerte recientemente. Un fin de semana, Enjin y Is fueron a una zona de acampada en la montaña a unas horas de Estambul. Contaban con equipo de campamento, comida y todo lo necesario para disfrutar de la naturaleza. El primer día todo salió perfecto. Charlaron junto al fuego, observaron las estrellas en el cielo y disfrutaron del silencio de la naturaleza. Sin embargo, al segundo día el tiempo cambió repentinamente. Cuando se despertaron por la mañana, el cielo estaba cubierto de nubes negras y había empezado a llover. Pronto, la lluvia se convirtió en tormenta. Querían regresar al campamento, pero los caminos rápidamente se llenaron de barro y fueron cerrados. Tampoco había señal de teléfono, estaban completamente a merced de la naturaleza. Enjin evaluó la situación y trató de mantener la calma. Is, que no cunda el pánico. Pasaremos la noche aquí y regresaremos mañana cuando el tiempo mejore, dijo. Is estaba un poco preocupada, pero la calma de Enjin la tranquilizó. Mientras continuaba la tormenta, intentaron mantenerse calientes abrazándose unos a otros en sus tiendas. Enjin intentó tranquilizar a Is contándole experiencias similares que tuvo en el pasado. Is también le contó sobre sus recuerdos de la infancia. Incluso en esta difícil situación, tuvieron la oportunidad de conocerse mejor. La tormenta no amainó en toda la noche. Mientras sus tiendas se mecían con el viento, sintieron el poder de la naturaleza afuera. Enjin apoyó constantemente a Is y trató de ayudarla a llegar sana y salva a la mañana. Por otro lado, contaron viejas historias del campamento para apaciguar la noche y trataron de superar este momento difícil, riendo juntos. Por la mañana la tormenta había pasado, pero el campamento estaba completamente cubierto de barro. Enjin y Is empacaron sus pertenencias y emprendieron lentamente el camino de regreso. Fue un viaje difícil, pero finalmente encontraron ayuda cuando llegaron a la entrada del campamento. Un grupo de excursionistas los notó y ofreció ayuda. Is respiró hondo en la entrada del campamento y dijo, Enjin, esta experiencia fue aterradora e inolvidable. Si no fuera por ti, no podría mantener la calma, dijo. Mientras estemos juntos, superaremos todas las dificultades, respondió Enjin, sosteniendo la mano de Is. Esta aventura fortaleció aún más los vínculos de Enjin y Is. La aventura del camping también despertó gran interés en los medios de comunicación. Los periódicos y revistas hablaban de esta experiencia con Enjin Akiureki y la misteriosa mujer. Mientras algunos se preguntaban quién erais, otros admiraban su valentía en esta difícil situación. Cuando Enjin y Is regresaron a la vida en la ciudad, a menudo recordaban esta aventura de campamento. Su lucha conjunta en duras condiciones naturales fortaleció aún más su relación. Y tal vez, esta aventura fue una señal de un nuevo comienzo en sus vidas. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.